Previamente en Loki, este al conocer su destino decide trabajar junto a la TVA a cambio de una posibilidad de contactar a los guardianes de tiempo. Ahora Loki se pone a estudiar todo sobre la TVA junto a Miss Minutes y es entonces cuando llega a su primer misión como ayudante de la TVA, a un lugar donde la variante de Loki ha matado a otros miembros de la TVA, con la diferencia de que en esta ocasión toma de rehén a un agente y se la lleva. Al no encontrar nada y a nadie en el lugar, Loki les dice que es lo que él realmente haría, pero como no hay tiempo deciden resetear esa línea de tiempo y se van. Luego Mobius discute con otra gente porque no quiere que lleve a Loki a las misiones, pero Mobius insiste que la persona que debe atrapar a la variante de Loki es el mismo Loki al conocer su propia manera de actuar. Luego de investigar, Loki descubre que en una línea de tiempo aquello que está destinado a pasar puede ser interrumpido por acciones que no influyan en las variantes del tiempo, descubriendo así una gran falla de seguridad en la TVA, por lo que le insiste a Mobius en comprobar esta teoría. Mobius acepta Ivana Pompeya, Italia, momentos antes de que esta sea dominada por las explosiones del volcán, por lo que aquí Loki interviene en esta línea de tiempo y como aquello que está destinado a pasar ocurre tal cual debería pasar, la intervención de Loki no registra ninguna variante en esta línea de tiempo, dado que de igual forma los eventos ocurren tal como debería ser. Por lo tanto, Loki le dice a los demás que la variante puede esconderse en un evento apocalíptico como este. Loki investiga más y más y concluye que su variante se encuentra en el año 2050 donde hay un evento apocalíptico, así que junto a los demás gente de la TVA van hasta ahí. Luego se separan y la variante de Loki aparece, pero tomando posesión de los cuerpos de las personas del lugar. Mientras tanto, otros miembros de la TVA encuentran a una de los suyos en un estado de locura porque parece que le reveló algo importante a la variante de Loki. Luego la variante de Loki toma posesión de un agente de la TVA y luego esta cae, por lo que esta toma a otros cuerpos y pelea contra Loki. Loki al final intenta engañar a su variante, pero esta revela que va a hacer estallar todo, además de mostrarse como una versión femenina de Loki. Al final esta versión de Loki se va por un portal utilizando un dispositivo robado de la TVA y Loki se va tras su variante, abandonando a Mobius y al resto de los agentes que ahora piensan que este los ha traicionado. Suscríbete con campanita para no ser una variante y no terminar así.